...mucho, me apoya a ser muy feliz y sin esta cumpleaños seré lo que más feliz y yo quisiera que no me dudo y viera como yo que me dieran los mujeres así como tengo yo que me dieran los mujeres así como tengo yo ¡Muy bien! ¡Hola, mi barca! 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 ¡A las dos las quiero mucho! ¡La gloria es muy feliz! Vivir esta cruz de casa, ser un hombre más feliz Y yo quisiera que todo el mundo viviera como yo Que tuvieran dos mujeres, así no te prohí Que tuvieran dos mujeres, así como te invo de amor Y yo quisiera que todo el mundo viviera como yo Que tuvieran dos mujeres, así no te prohí Que tuvieran dos mujeres, así no te prohí No te prohí No te prohí No te prohí